No sé si lo sabréis, pero Teresa está en el hospital. Esta vez el cabrón del marino ha ido por todas. Se ha salvado por los pelos. ¡Pues, por aquí los abros! ¡Sabras! ¡Viejas brujas! ¡Putas cabrones! ¡Que nada más sabéis llamar a la policía y habéis llevado mi casa a la ruina! ¡Desgraciaos! ¿Me meto yo en vuestras casas? ¡Me meto yo en vuestras casas! Entonces, todo hace bueno. Subimos a su casa, lo pillamos y le damos un buen susto. Y cambiando la voz, nos hacemos pasar por hombres. ¡Hombres matones! ¡Coño! ¡Que le he cojado una velvina por acá! ¡Ya está! ¡A ver! Tú no tienes palabra ni nada de lo que hay que tener. Mira, déjame subir a mi casa ahora mismo o me pongo a gritar aquí y le cuento todo un todo cabienzo. ¿Y se puede saber qué cosechó? ¿Tú no querías decir que tú estás brotando con vosotras? Yo creo que ha visto muchas películas y si ha gustado algo, que le ha excluya. ¡Como serás brotando con vosotras! ¡A ver! ¡Oo! 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 Y vosotros, no os metáis, que puede costaros muy caro. ¿Cuánto? ¿Te crees que estás jugando a las casitas? Esto, tía cárcel. Pero... Encima, de torpe y de pobre, ¿quién me iba a decir a mí que iba a salir puta? Tengo que hacer esto, si no sería incapaz de volverte a mirar a los ojos. Y hará que un hombre sea bueno o sea malo. Que una mujer sea buena o sea mala. Yo la verdad creo que todos somos malos. Pero unos más civilizados que otros. Nuestras envidias y nuestros complejos, nos los comemos con patatas. De ahí tantas... ¿Qué es eso? ¿Cómo estás en corto tiempo? ¿Y a ver qué cuerpo se te pone? ¡Abrirme! ¿Quién es? ¡Que me hablas, he dicho! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, que me va! ¡Ay, Dios! ¿Eres María José? ¿Y tú quién eres? ¿A qué viene tanto misterio? ¿No puedes entrar como las personas normales, imbécil? No, no me dices que la que me ha asustado he sido yo. Bueno, mira, yo me voy, que no vaya nada. ¡Tobas locas! ¡Tobas locas! Por mí, lo soltamos dentro de un rato. Por mí también. Dejemos las cosas como están. Mañana es viernes y hay más gente por todas partes. Además, tenemos que emborracharlo. No le vamos a soltar fresco, ¿no? Esa hubiera estado buena. Tienes mucha razón. Mejor que me calle. Como en el alma. Eso que tenemos entre la espalda y el estómago. Aquello que a veces se nota y otras veces no. Tenerlo encogido. Yo no sé lo que le has hecho a tu mujer para que te denunciara por primera vez. Porque si te pegan lo normal, como dice mi madre, hay que aguantarse. ¿Cómo no nos ha llamado, mujer? ¿Habría ruido en el cielo que me ha asustado, mujer? ¿Tú lo habrías hecho a tu mujer, no? ¿Tú lo habrías hecho a tu mujer? Muchas gracias a tu mujer. Para su fe y el agua, para su frío candela, un paso de su amante, entre sus brazos, una de monedas.